La verdad que muy feliz haber concretado, poder concretar, dar los servicios a un barrio tan importante como 115, que la gente está esperando, que sabemos de la paciencia que nos ha tenido, pero bueno, una inversión de casi 90 millones de pesos. Un programa ideado por la gobernadora que la verdad que ha venido a solucionar a los municipios muchísimos de estos inconvenientes. Todos los municipios están creciendo en su cantidad de habitantes, en la accesibilidad a la tierra. Desde nuestro gobierno municipal, así como el provincial, nuestra principal preocupación era que todo el mundo pueda acceder a la tierra. Ahora el costo de los servicios nos ha sobrepasado y los municipios no podíamos hacer frente a esta instancia. Y bueno, este programa la verdad que nos solucionó absolutamente todo. Mi bandera al barrio anterior ya va a estar para inaugurar esta semana, seguramente con la gobernadora vamos a poder estar presente. Este otro barrio, 115, que fue para el aniversario de San Antonio hace casi dos años. Y bueno, hoy poder ya afirmar con la empresa que esta empresa importante pueda llevar adelante el trabajo. Yo vuelvo a decir, 90 millones de pesos. Nosotros igualmente estamos del municipio poniendo provisoriamente algunos servicios elementales, pero bueno, esto viene a solucionar problemas. Así que el agradecimiento eterno al gobierno de la provincia.